El ejército pakistaní afirma que cuatro de sus soldados están muertos después de que uno de sus vehículos del ejército fue golpeado por el bombardeo desplegado por fuerzas indias en la línea de control que separa parte de Cachemira en poder de ambos países. La declaración pakistaní del domingo manifestó que el vehículo cayó en un río y los soldados se ahogaron. Ambas naciones han intercambiado fuego de mortero a través de la línea de control, la frontera de facto de Cachemira, a pesar de la firma de un autofuego en 2003. Ambos países han intercambiado acusaciones de violar la tregua. En noviembre pasado, un autobús civil fue alcanzado por fuego indio en la misma región, donde murieron 12 personas. En mayo, India acusó a las fuerzas pakistaníes de matar a dos soldados que patrullaban la línea fronteriza. El ejército de Pakistán negó las acusaciones y dijo que no había cometido violaciones del alto el fuego. CGTN en español.